Buenos días, buenas tardes y muy pero muy buenas noches perritos malvados, espero que se encuentren súper pero súper bien. Desde su canal berreta favorito los saluda una vez más el indigente 666 y en esta ocasión les quiero traer una noticia súper cortita. Una noticia que tiene que ver con la reciente publicación en el perfil oficial de Call of Duty en Instagram y otras redes. Vamos a traducir la noticia, es una noticia súper cortita, pero no obstante, antes quiero recordarte que si te gustan esta clase de videos, te suscribas, toques la campanita y dejes algún comentario con respecto a lo que vas a ver ahora. Vamos a darle rápido, vamos por aquí. Bueno, esta es la publicación del sitio oficial o el perfil oficial de Call of Duty y tenemos esta noticia que dice básicamente actualización de Ricochet Anti-Cheat, el sistema de seguridad de Kernel a nivel Kernel de PC, o sea a nivel núcleo, está en vivo en este momento en Call of Duty Vanguard. El día de hoy salió el parche, un parche bastante voluminoso, o sea ya estamos hablando de en vistas a la temporada 3 que se va a estrenar el día de mañana, o sea el día 27, a partir de las 13 horas de Argentina, así que vamos a estar viendo qué nos dice. Vamos a traducirlo, es muy cortito reitero, así que vamos a leerlo, vamos a ir con las capturas. Antes vamos a ver ahí arriba también, en lo que sería la publicación, el pie de la publicación dice bueno, Ricochet está en vivo en Vanguard en este preciso instante y dice desliza para saber más acerca de los esfuerzos para combatir a los cheaters y los hackers. Bien, vamos a traducir esto que dice acá. ¿Cómo impactará el sistema, o sea el sistema y el tema del cheat en las tablas de clasificación globales? Sí, con el chiturro ahí de fondo tirando corte, como siempre, pero bueno, no importa. Bueno, dice, si alguien es baneado por hacer trampas, será borrado de la tabla de clasificaciones en Call of Duty Vanguard y también en Warzone Pacific. Así que si tenés algún récord y sos un pedazo de rancio, un pedazo de chitero, te vas a quedar afuera forever, perro. Listo, vamos por ahí. Esa es la primera. Cheto, vamos por lo último. ¿Y qué dice acá? Bueno, ¿qué hay encubierto? ¿Sí? What is cloaking? O sea, ¿qué hay debajo del saco? ¿Qué hay encubierto? Sí, es un juego de palabras. Bueno, dice, esta es una de las nuevas técnicas de mitigación de Team Ricochet para aquellos jugadores que son vistos en Spout in the Wild, visto, digamos, en la naturaleza, visto en lo salvaje, o sea, como que te casamos chiteando, flaco, básicamente. Entonces dice, los jugadores que sean detectados por chitear no tendrán la posibilidad de encontrarse o de ver a otros jugadores en el mapa, digamos, ¿no? O sea, en el sentido de no encontrar o ver a otros jugadores en el mapa. Básicamente, no los van a poder ver, supongo yo, en el minimapa, digamos, tampoco van a poder verlos, como ya se ha filtrado en alguna que otra publicación de Twitter, que se ha visto que se hacen invisibles, eso es muy interesante. Y después, lo último ya, dice, los personajes, municiones, o sea, o disparos, e incluso sonidos de jugadores legítimos van a ser indetectables para los chiteros. O sea, literalmente, si sos un chitero rancio, una rata, un topo sucio, no vas a ver nada. Ahora, solamente te vas a ver con tus amigos chiteros rancios. Así que, felicitaciones, espero que puedan divertirse entre ustedes, matándose con sus aimbots, sus wallhacks y demás. Ahora, esto es muy importante y lo quiero destacar. Hoy se anunció que iba a haber, creo que 54.000 o 45.000, no me acuerdo, 1.000 bañados, ¿sí? O sea, en teoría, cuando se lance la temporada 3, ese número de personas, esos miles de personas se van a encontrar que no van a poder entrar. Ergo, también van a estar deleteados de los leaderboards. Pero, se contradice con lo que dice acá. O sea, más o menos, no sé si me explico. No. Seguramente, eso va a ser para las personas que ya fueron detectadas y quedaron en una lista como para que cuando se lance, me trabe todo. Para que cuando se lance esta nueva temporada, ya entra, digamos, al launcher y no va a poder jugar. Lo que no quita que nuevos cheaters queden fuera y vayan siendo focuseados y después sean borrados con el tiempo. Para que tengan presente eso, o sea, el anuncio de esta nueva habla de Vans no significa que no va a haber chiteros. Pero, los chiteros que van a estar, sí, se las van a ver muy complicadas. Apenas el ricochet les ponga el ojo encima, se van a encontrar que básicamente no van a poder jugar. Es una excelente noticia. También, bueno, recuerden, mañana, 27, 13 horas, sale la nueva temporada. Nueva temporada 3, armas clasificadas. Y el 11 tenemos a King Kong y Godzilla dándose de hostias en el mapa. Porque sí, por el trailer se puede apreciar que aparentemente va a ser un evento en vivo que involucra a Godzilla y a King Kong corriendo por el mapa muy al estilo del pollo gigante de PUBG. Yo la verdad que tenía muchas esperanzas de que fuera así. Tenía miedo de que fuera una cinemática, estilo lo de la bomba de Cold War y toda la bola. Pero no, parece ser por el trailer. Espero que no nos decepcionen, que sí que va a ser un kilombo el mapa. Así que los esperamos el día 11 también. Y no obstante, y antes de despedirme, les invito una vez más a suscribirse, tocar la campanita. No se olviden de apoyar el challenge de los 10K aquí en YouTube. Denme una mano muy grande. Dejen un comentario, likeen este video, compártanlo con sus amigos, compartan el canal. Inviten a todo el mundo para que me ayude a llegar a ese objetivo. A ver si podemos sacar ese video culinario. Y cuando lleguemos a los 15K en YouTube, sale afeitada en vivo en Twitter. Sí, es una boludez, ya sé. Pero bueno, a ver, es un challenge. Cópense, media pila, a ver si podemos lograrlo. Me ayudan a crecer un montón. Así el canal crece. También puedo, de repente, de esa manera, sentirme motivado para poder subir más contenido. Ver si puedo conseguir jueguitos para jugar, juegos nuevos, demos y demás. Es nada, es un esfuerzo muy simple al que les pido. Y a mí, la verdad, que me hace muy bien y me hace muy feliz. Así que espero contar con su apoyo. Ahora sí, nos vemos muy pronto. Se me cuida. Muy buena semana. Y desde su canal Berreta Favorito, los saluda el indigente666. Deseándoles buenos días, buenas tardes y muy, pero muy buenas noches. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!